El juez 20, civil del circuito de Medellín, falló y le dio la razón. Declaró que Incodol vulneró su derecho a morir dignamente y la sometió a vivir una vida indigna. Y le ordenó a esta misma clínica llevar a cabo el procedimiento. Sepúlveda sería la primera mujer en Colombia en acceder a la eutanasia sin ser una paciente terminal, gracias a un reciente fallo de la Corte Constitucional. Para el epidemiólogo Luis Hernández, la falta de comunicación de las entidades de salud puede colapsar el uso de la eutanasia. La Corte Constitucional sí permite la eutanasia en casos no solo de enfermedad terminal, sino también pacientes no terminales. Es necesario que el ministerio reglamente esto y se dé una adecuada comunicación a la ciudadanía. Según Francisco Castellanos, director de la ONG Defensa del Paciente, es arbitrario e infundado que los comités interdisciplinarios encargados de evaluar si se realiza o no un procedimiento de eutanasia en Colombia, lo hagan basados en el criterio de terminalidad. Se debe también tener en cuenta que la persona se encuentre en un estado de sufrimiento permanente, intenso, que padezca dolores tortuosos y que su dignidad humana se vea menoscabada. Debe prevalecer aquí un criterio absolutamente imparcial por parte de las juntas médicas, de los profesionales de salud.